Situado en el prepirineo, Port del Comte es la estación más cercana a la ciudad de Barcelona, con una cota máxima de 2.200 metros y totalmente rodeada de bosque. El temporal de levante de finales de noviembre cargó de nieve todas las pistas, entre 20 y más de 40 centímetros en las cotas altas, ofreciendo un paisaje más propio de países escandinavos que del Mediterráneo. Los sectores de Sucra, Lavofia, Estivella y la base propiamente de la estación están ya totalmente preparados para recibir esquiadores y snowboarders desde el día 3 de diciembre. ¡Gracias!